Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Lloré, lloré y juré que no iba a perderte Trate y trate La relación ha ganado Y por esto sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Si mis ánimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te amará Ay, me gusta Me gusta ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! ¡Mira qué pinta! ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¿De dónde nos visitas? Omar, yo soy de Antofa Omar De Antofa Gasta Muchas gracias queridas amigas ¡Qué lindo! ¿Qué edad tienes, Omar? 37. ¿37? 27 años. Guau. Qué joven. Mano, aquí me estoy volviendo loco yo y este. Tu interpretación fue estelar. Creo que estés tranquilo, que estés orgulloso de lo que hiciste. Lo hiciste súper bien, afinado, tus agudos, todo perfecto. Entonces estamos siendo un poco bien estratégicos en esto, pero estar aquí es ganar. Estar aquí después de 6.000 participantes, estar en esta audición ya es ganar. Así que te veo pronto. Muchas gracias. Lo siento. Echarle ganas más todo el día. Gracias. Gracias. Gracias.